¿Qué es el estándar de oro? Que están en desarrollo y yo quisiera venirles a decir sobre todos estos beneficios y todas estas cosas que han mejorado la calidad y el tratamiento oncológico y que así sea significado en mejores resultados. ¿Qué es el estándar de oro? 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 Así que lo que nos espera es muy duro y somos, y esta es nuestra realidad, somos un país muy pobre, somos un país con una población rural mucho mayor que en otros países, somos un país de suma pobreza, extrema pobreza, no digamos después de esta pandemia. Somos un país que tiene una población indígena muy significativa y todo eso influye en nuestros resultados. No digamos de que no invertimos prácticamente mucho en salud, somos de los países que menos invierte en salud, tal vez ahorita con la pandemia eso aumentó un poco, pero la realidad es que se invierte en salud y en enfermedades crónicas, pues prácticamente nos tienen abandonados. Como en cualquier país de escasos recursos, pues no tenemos suficiente de nada, no tenemos suficientes médicos, no tenemos mucho menos subespecialistas o subsubespecialistas, no tenemos suficientes infraestructura, hospitales, equipo para imágenes, etcétera, etcétera. Todo es una escasez y entonces se traduce en que no podemos obtener los resultados que obtienen en otros países. Lo importante también es que nosotros aquí, en países como el nuestro, pues todos los servicios oncológicos se concentran principalmente en las grandes ciudades. En el caso nuestro, aquí en la ciudad de Guatemala está probablemente el 90-95% de los servicios oncológicos. Entonces, agregado a eso, los pacientes de donde sean, pueden, tienen que venir desde Petén o Huetenango hasta Guatemala. Entonces, en realidad, ¿cómo definimos estándar de manejo o estándar de oro? Pues, si nos vamos a Wikipedia, este es lo que van a encontrar. Especifica un tratamiento apropiado, basado en la evidencia científica y en la colaboración entre profesionales, médicos y psicólogos, involucrados en el tratamiento de una condición dada. Pues, veámoslos un poquito más a ver qué quiere decir ese tratamiento apropiado a una condición dada. Pues, agarramos un ejemplo. La condición cáncer de mano. Todos sabemos que el cáncer son células anormales que crecen descontroladamente y se diseminan y dan metástasis. Pero, ojalá, así fuera para todos, ¿verdad? Agarramos una paciente de 45 años, joven, con un cáncer de mama localmente avanzado, que tal vez en un país desarrollado será alguien bastante educada, promedio de una familia relativamente pequeña, acceso enorme a información a través de internet, etcétera, etcétera. Ojalá sabe lo que es cáncer, sabe que no debe esperar, tendrá probablemente una familia comprensiva y que la apoya. Mientras que en el área rural, sobre todo en nuestro país, este paciente tiene un alto porcentaje que no va a poder ni saber, ni leer, ni leer, ni escribir. Por lo general son familias muy grandes. Nosotros hicimos un estudio en el INCAN sobre los pacientes que llegaban con cáncer de cervix y el promedio era seis. Promedio. Era seis hijos. Muchos no saben ni qué es cáncer, ni lo han oído, saben que cáncer es igual a muerte ya. Pues obviamente ya me morí, ¿para qué voy a hacer más? Y pues como no les molesta nada y no quieren molestar a la familia ni nada, pues están con una bola ahí que lleva meses o años y como no les duele, entonces no. La otra cosa es que mucha gente, sobre todo en el interior, pues una vez ya tienen un tumor en un área donde las hace mujeres, o sea, un tumor en el seno, un tumor en la matriz, pues ya automáticamente ya no son mujeres, ya no están completas, ya tienen daños, entonces la pareja los deja. Lo vemos, lo vemos, lo hemos visto. ¿Y qué va a hacer esa pobre señora con todos sus hijos? En un país en desarrollo, pues probablemente hay varios centros y subespecializados, serios, centros oncológicos a distancias cortas, ¿verdad? A distancias cortas, la atención será bastante rápida, obviamente tendrán la tecnología muy avanzada, pero en nuestros países en realidad, pues repito, tienen que venir y viajar largas distancias para venir acá. Y no solo son las barreras para llegar a servicios oncológicos, sino a servicios de salud en general. En ese mismo estudio de cáncer de cervix, les decía que entre todos estos pasos que ustedes pueden ver ahí, de que el paciente llega primero al puesto de salud, después va al médico local, después va a un centro de salud, pasa por el abuelo maya o el chamán, hasta que llega a un hospital que al fin le hacen una biopsia y detectan que es cáncer, son seis paradas que hicieron antes de llegar al incano. Y un transcurso de dos años. Entonces, definitivamente son barreras importantes que debemos abordar y que hacen toda la diferencia para llegar a una etapa más atardía. Las listas de esperas, sobre todo en el incano, en toda la burocracia que tienen que hacer para ser referidos por otro lugar, no hay suficientes máquinas, etc. Todas esas cosas son muy diferentes a los países desarrollados. Obviamente no digamos los ingresos que tienen en esos países, es cierto, el estilo de vida y el precio de la vida ya también puede ser más caro, pero definitivamente los ingresos son mucho mayores. Casi todos o muchos tendrán seguro médico, sobre todo en países europeos, donde les cubre el Estado. Y tendrán sus hijos en escuelas, tendrán sus hijos con las familias. Entonces, aquí con nosotros, ya lo describió el doctor Antillón, pues los ingresos son una fracción de esto. La mayoría no tienen seguro, tendrán tal vez algunos Ix. Y lo que tienen que hacer muchas de estas personas es sacar a los niños de la escuela, para que ellos aporten ahora a la economía familiar. Entonces, no solo es el impacto de la salud, de la persona, del individuo, sino el entorno social que esto va desencadenando alrededor de la familia y de la comunidad. ¿Y cuál es el tratamiento apropiado, según la definición que vimos, para un cáncer de mama localmente avanzado? Pues, primero empezamos con quimioterapia neoayuvante, ese es el estándar, que empecemos con quimioterapia. Ya saben ustedes que hay diferentes subtipos de cáncer de mama, y dependiendo de eso, y dependiendo de los receptores moleculares y genéticos que encontremos, puede cambiar el tratamiento. Pero puede ser tan bajo como 20 mil quetzales, solo para empezar, y si necesita terapias blancas o necesita inmunoterapia, que ya son estándares de oro ahora en los procedimientos, miren hasta dónde pueden llegar esos costos. Por supuesto, después del tratamiento debería de venir la cirugía, muchos pacientes desafortunadamente no van a tener plata para hacerse una cirugía conservadora, porque esto obligadamente requiere de radioterapia, entonces no van a tener la plata, y muchos se van a someter a un tratamiento mutilante innecesario por ahorrarse la plata. Por supuesto que después no se pueden quedar solo así, dependiendo nuevamente de ese perfil, pueden necesitar tratamiento adyuvante con bloqueo hormonal, niveles de aromataza, o más tratamientos con terapias blancas o inmunoterapia. Entonces, al final pueden ver ustedes, así como demostró el doctor Antillón, los costos son prohibitivos para la mayoría de nuestros pacientes, con los ingresos que ustedes vieron. Entonces, que no nos extrañe, y esto era en aquel entonces, cuando yo todavía estaba en el INCAN, que más del 50% de las pacientes ni siquiera empezaban o no terminaban, o se quedaban a la mitad de todo este tratamiento. Entonces, en realidad, estamos hablando de lo mismo. ¿Será la misma condición para todas? Es el mismo cáncer, pero obviamente no es solo la enfermedad. Como le dicen los gringos, no es solo the disease, sino es el illness, todo el entorno alrededor de la propia enfermedad, y que afecta la vida familiar y sobre la comunidad. Entonces, si un tratamiento no es aplicable para más del 50% de las personas, entonces, ¿dónde está lo apropiado de eso? ¿Y qué podemos hacer con estas, ante tantas barreras? ¿Dónde empezamos? Como les digo, yo quisiera que las cosas fueran muy parecidas a como el doctor Antillón ha escrito y ha logrado, y muchas felicitaciones a él y a Ayubi por todo lo que han logrado en cáncer de niños, pero definitivamente no es lo mismo para adultos. Los niños, gracias a Dios, han acaparado muchísima atención y reciben muchísimo dinero. No estoy diciendo que esa es la diferencia, tiene mucho que ver, pero definitivamente la voluntad y el equipo que ha formado el doctor Antillón ahí para el cáncer en niños es muy loable, pero desafortunadamente no es lo mismo para nosotros. Pero entonces, ¿dónde empezamos nosotros? Pues primero tenemos que, como les digo, identificar y entender el problema. ¿Dónde están esas barreras? ¿Por qué se están llegando los pacientes tan tarde? Y como les digo, en lo que el paciente llegaba de la primera a la última atención o parada de salud para llegar al INCAN, se tardaban dos años y seis paradas, ¿verdad? No quiere decir que no llegaron a tiempo, dos años antes estaba muy a tiempo, pero como él decía, en el campo no hay gente que lo primero que piense sea en un diagnóstico de cáncer. Nosotros estuvimos involucrados, les repito, tenemos más de un 50% de la población que es indígena, que tiene ancestría indígena y todavía tienen un vínculo muy grande a sus conocimientos o a sus sentimientos hacia la cosmovisión maya, hacia la madre tierra, etcétera, etcétera. Desafortunadamente no lo podemos ignorar porque siempre van a acudir a eso, siempre van a acudir a tarde o temprano. Nosotros en este estudio que hicimos queríamos entender para los abuelos mayas, que son los médicos mayas, pues qué es cáncer. Resulta que no tienen ni siquiera palabra para cáncer, no tienen palabra para cáncer, fueron como casi 20 diferentes términos que se podrían identificar como tumor, como masa, como malignidad. Al final de cuentas nos dimos cuenta de que yo le podría enseñar un pie diabético, les podría enseñar una gangrena, les podría enseñar un melanoma acral de un pie y al final de cuentas como era algo incontrolable y que ya no lo pudieron tratar, todo era exagerabil, que esa era la palabra más común para decir, esto es maligno, ya no lo pude tratar yo. Pero tenemos que entender eso, sobre todo ir y llegar hacia ellos para que esa referencia sea más rápida hacia nosotros, para que esa referencia no sea tan tardía, porque en realidad ellos, nos dimos cuenta también, no reciben al principio al paciente, tampoco lo reciben y al final va con la medicina occidental, el paciente primero, el puesto de salud, donde desafortunadamente no piensan en cáncer como primera posibilidad. Otros ejemplos que les puedo dar sobre el estándar de oro, el famoso papá Nicolau, todavía es en muchos países el estándar para hacer el tamizaje de cáncer de cervix, pero es un mal estudio. En realidad la sensibilidad del estudio es muy mala, funciona si se tiene una cobertura masificada, importante, pero aquí en Guatemala, según el Ministerio de Salud, podría cubrir el 20% de la población. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Entonces, de todos modos, no tenemos suficientes patólogos ni citólogos en el país para tener por todas partes del Guatemala, cuando se vayan a hacer campañas, bueno, véngase y ahí le vamos a mandar su resultado, véngase en tantos meses a resolver. No llegan o nunca llegan los resultados, el proceso de traslado o de referencia para los pacientes que salieron positivos es muy deficiente. De todos modos, no hay tampoco muchos colposcopios en todo el país y no digamos el estigma y los tabús, el machismo relacionado con el examen ginecológico, todo eso no hace nada fácil ni nada práctico el simple papanicolau que pudiera ser muy barato, pero no es funcional. Ya sabemos que el virus del papiloma humano es el que causa casi el 100% de los cánceres de cervix y ya lo podemos detectar. Y ya se puede hacer incluso con autotoma. Ya no necesariamente necesitamos un examen ginecológico en todas las pacientes para inicial. Se puede hacer una autotoma con un hisopo y ese se puede detectar el virus del papiloma humano. Y si es negativo, podemos esperar 5 años. No necesitamos hacerlo cada año. Entonces, esto ya lo probamos aquí. Funciona. Es mucho más aceptable que mandar a la paciente con el ginecólogo abrir las piernas. A un extraño, ¿verdad? Entonces, definitivamente son cosas que podemos ir implementando. Es más caro que un papanicolau, por supuesto, pero es mucho más sencillo, más directo. Ya estamos desarrollando la tecnología, obviamente todo esto en Estados Unidos, donde esto va a ser muy barato. Va a ser como una tira, así como para COVID, para el antígeno del COVID, que va a salir positivo o negativo en 15, 20 minutos. Y primero Dios va a ser más barato. Se lo van a poder llevar a la casa. Entonces, ya vamos en ese camino. Y eso es lo que vamos a necesitar hacer acá. Tenemos más celulares que gente aquí en este país. Tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar esa comunicación que podemos llegar prácticamente a cualquiera en el país con mensajes, con recordatorios, con publicidad. No hemos explotado eso, esa arma, la verdad. Ahorita, lo mejor que hacemos es durante, ahorita en octubre, que viene el mes del cáncer de mama. Mucha publicidad por muchos lados, pero se orienta más aquí en la ciudad capital. Y desafortunadamente, todo es para lucro también. Entonces, no está bien enfocado. De nuevo, ahorita, otro ejemplo. ¿Cuál es el estándar de oro para tamizaje en cáncer de mama? La mamografía. No es la panacea. La mamografía tampoco es muy sensible. Además, no tenemos suficientes mamógrafos, mucho menos digitales en todo el país, ni radiólogos que sepan interpretar bien estos estudios. Es caro y de verdad que si no está masificado, no tiene ningún impacto importante. Entonces, ¿qué nos queda? Pues enseñémosles a palparse, enseñémosles a tocarse. El autoexamen mamario, por lo menos, va a detectar, le vamos a enseñar a detectar un tumor que va a llegar de uno o de dos centímetros en una etapa mucho más temprana que esperarse a que llegue a cuatro, cinco, seis centímetros. Y con mucho ingenio sobre cómo hacerlo. Pueden ver ustedes estas campañas que han hecho. Me parecen fabulosas. Eso también, por supuesto, que llama la atención. Queda grabado y ayuda. Esto se ha probado en varios países subdesarrollados en el mundo. Pueden ver ustedes los pacientes que no estaban bajo un screening de autoexamen mamario. El porcentaje de pacientes que llegaban en etapas avanzadas, las líneas azules, era mucho más elevado que cuando ya se implementó el tamizaje con autoexamen mamario. Y, pues, por supuesto que no se disminuye la incidencia. Claro que no. Se detectan los casos, pero se detectan mucho más temprano donde se puede ofrecer mucho mejores resultados. Yo pienso que tenemos una oportunidad de oro ahorita que tenemos esta pandemia. a raíz del COVID porque nos obligaron a crear una infraestructura para vacunación enorme. Entonces, ahora es de aprovechar esa estructura para vacunar a las patojas. Deberíamos vacunar tanto a niñas como niños, pero por lo menos a las niñas. Es algo que funciona. La vacuna son dos dosis relativamente barata. Pues no es barata, pero definitivamente es algo que ese es el precio. Más o menos tendrían que ser 10 dólares por dosis. Son dos dosis. Y si queremos ponernos la meta de vacunar todos los años a las niñas que están cumpliendo 10 años, pues más o menos tendrían que ser más o menos unos 220, 250 mil pacientes o personas, niñas, perdón. Y, bueno, haciendo toda la matemática, eso es lo que tendríamos que gastar, 70 millones. Afortunadamente, somos tan cortoplacistas y tenemos una visión tan corta que hacerle entender al Ministerio de Salud o a la Comisión de Salud del Congreso que esto van a ser resultados vistos hasta dentro de 20 años es muy difícil. Afortunadamente, tenemos que vacunar a muchas niñas para evitar un caso. Pero si lo hacemos, primero Dios, tal vez al final del siglo pudimos controlar el cáncer de cervix, una enfermedad completamente prevenible. Hagamos una comparación rápida con el COVID. Vale más o menos la misma cantidad, la misma cantidad, la dosis aquí, vale más o menos la misma cantidad, la dosis de COVID. Son dos, pero seguro puede ser que sean tres o hasta que necesitemos refuerzos cada año, cada dos años. Tenemos que vacunar a 10 millones de personas, hagamos de cuenta que nos donen la mitad, 10 millones y tenemos que pagar 10 millones, siguen siendo 800 millones de que salen los que vamos a tener que pagar para vacunar a ese 70% de la población. Y como les digo, probablemente esto va a tener, vamos a necesitar seguir vacunando durante muchos años porque vamos a necesitar esa tercera dosis y esos refuerzos. Pero para mientras, en caso de HPV, vamos a seguir pagando lo que nos cuesta cáncer de cervix, más o menos 2 mil casos al año y creo que me quedo corto con eso, pero eso es lo que nos cuesta. Y esos son costos directos, como les digo, ahí no estemos contemplando los costos sociales, pues, del paciente que ya no hay trabajo, que los niños se salen de sus escuelas, ya no se educan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la infraestructura está ahí, lo que necesitamos es voluntad y que se entienda la necesidad de esto en los niveles. Necesitamos educar más subespecialistas. Esto es a todo nivel, todo lo que les estoy diciendo ya lo conocen ustedes y probablemente cada especialidad tiene las mismas dificultades. La oncología creo que es muy importante, el 95% de los servicios oncológicos son aquí en Guatemala, los oncólogos. Pero bueno, ya el INCAN ya tiene tres posgrados de oncología, el ICSIA empezó el de ellos de oncología médica y gracias a Dios algunos de ellos están viniendo del interior y están regresando a sus comunidades y eso es definitivamente de felicitarlos. Así que, pero tenemos que enseñar a gente subespecializada. El acceso al tratamiento, esta es una discusión eterna, aquí no vamos a terminar con toda la corrupción que todos los días subimos sobre las compañías farmacéuticas, las distribuidoras, etcétera. Pero bueno, hay mecanismos que supuestamente debería de abordar el gobierno a través del mecanismo de UNOPS para conseguir vacunas, para conseguir medicamentos más baratos. Ya existen muy buenos genéricos que se pudieron utilizar, pero bueno, la corrupción está en medio de todo y desafortunadamente eso nos afecta. Tenemos que aplicar protocolos de tratamiento que sean adaptables y para nuestra realidad. Por ejemplo, ahí tienen dos, uno es hormonoterapia neoadjuvante cuando son receptores positivos. Si se da hormonoterapia en lugar de quimioterapia, parece ser que los resultados pudieran ser muy similares en ciertos pacientes y el costo es una veintiaba parte. Con las listas de esperas que tenemos para cáncer de cervix que necesita siempre radioterapia, pues estamos ensayando quimioterapia neoadjuvante con medicamentos baratos. Tratar de reducirlo a eso y llevarlo a cirugía que es un poquito más rápido. Entonces, y no digamos los ensayos clínicos. Nosotros en Integra Agresa 2 estamos creciendo mucho en el área de investigación de ensayos clínicos. Estos son protocolos que están ofreciendo lo mejor que existe en tratamientos oncológicos y para muchas otras especialidades también asumo, a ningún costo. De ninguna otra manera estos pacientes podrían recibir estos tratamientos que cada vez están siendo más efectivos. Y de qué otra manera iban a recibir esto imposible. Probablemente mucha gente solo se regresa a morir a la casa. Entonces, en realidad podemos decir que el estándar de oro aplica a todos nosotros cuando la gran mayoría de los pacientes no pueden recibir lo que es supuestamente estándar de oro y por todas las guías que nos tenemos que regir. obviamente no podemos, ¿verdad? Es mucho más que nada más la enfermedad. Muchos que ni llegan. Entonces, es demasiado caro, ¿verdad? Es mucho caro por decir que debemos nosotros tratar de desarrollar nuestros propios tratamientos, nuestros propios manejos apropiados que sean adaptados a nuestras condiciones. Los dejo con esta frase que básicamente resume lo que estamos hablando y pues estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garzuzzi. La primera pregunta de parte del público es ¿Cómo podríamos mejorar el conocimiento o prevención de cáncer en el interior del país? Complicado, definitivamente. Afortunadamente ya hay facultades de medicina que tienen sedes en el interior del país y pues bueno, se están formando ahí los médicos y en los hospitales públicos de allá. Pero definitivamente yo creo que tenemos que aprovechar la tecnología para divulgar así como estamos haciendo con este congreso, congresos oncológicos internos donde puedan conectarse muchos médicos en el interior, médicos generales sobre todo, ¿verdad? Que puedan por lo menos identificar los conceptos básicos de cáncer y cómo es que pueden hacer por lo menos la referencia más rápido para acá. No les vamos a enseñar a operar obviamente cáncer allá, o podríamos llegar a hacer jornadas, es otra idea, pero definitivamente es una labor muy grande de informar a los colegas en el interior que tenemos que hacer. Ok, y la última pregunta es ¿Cómo ha afectado el COVID la atención al paciente oncológico? Asumo que es para todas las especialidades, pero obviamente mucha gente dejó de hacerse sus mamografías, dejó de hacerse sus papá Nicolau, dejó de hacerse sus colonoscopías, dejó, para eso estamos hablando para detección temprana, entonces estamos asumiendo que el impacto lo vamos a ver en los siguientes 3, 4 años, donde van a llegar pacientes, o el porcentaje de pacientes que va a llegar en etapas avanzadas va a ser mayor. Muchos pacientes no tuvieron sus seguimientos a partir de las pandemias, entonces probablemente las recurrencias también van a ser elevadas, y no llegamos los pacientes que desafortunadamente incluso tuvieron que interrumpir sus tratamientos o dejarlos incompletos, todo eso se traduce en casos más avanzados, mayores recurrencias, así que lo que nos espera no solo son más casos, sino más casos avanzados, desafortunadamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la facultad de nuevo, gracias.